3, ok. Dile que vamos a ver. Bueno, papá, cuando está de noche se ve el planeta así, y cuando está de día, el planeta está así. ¿Cómo está cuando está de día? Se ve, y es así, cuando está de noche, se ve, así se ve. Oh, ¿y cómo te gusta más a ti? Me encanta más el día. ¿Te encanta el día? Porque en la noche, se ve un poquito miedo. ¿Te da un poco de miedo? Sí. ¿Por qué? Pero me encanta. Y así, se ve el sol. Guau, qué hermoso. ¿Y la luna? ¿La luna? ¿La luna? Yo puedo buscar ella. No, no. ¿Pero que ves Mars? Aquí. Oh, ese es Marte. Wait, ¿qué es esto? Esto no es una... Esto es Mars. Oh, guau. ¿Y quieres ver esta luna? Ajá. Vamos a buscar. ¿Te gusta mucho ver cosas del espacio? Ok, ¿verdad? Ah, madre. Esto es el mundo. Oh, qué lindo. Sí, si va cerca, el mundo se ve así. El mundo se ve así. Ah, ¿y te gusta? Ajá. ¿Te gusta ver cosas del espacio? Ajá. Ah, maravilla. Bueno, en la hora, tengo nueva boca de voz. Ok, bye. Ok, bye. Tira un beso. Otra vez. Sí. ¡Sí. Eh, eh, eh. Eh, eh.